Creo que sí me encantaría hacer eso en cuanto al tema de la autodeterminación, autodefensa. Sabemos que esto es muy importante en parte del proceso de transición. Nosotros decimos que nunca es demasiado pronto para comenzar a trabajar en la transición porque el tiempo pasa rápidamente, la transición se define como comenzar a partir de la edad de 14 años, pero obviamente se puede comenzar antes. La autodeterminación y autodefensa es muy importante. Todas las investigaciones indican que entre más autodeterminados y más involucrados estén los estudiantes en el planeamiento de su educación, con el plan de educación individualizado, mejores serán los resultados. Entonces hemos desarrollado con nosotros porque como mesa directiva de educación tenemos una aplicación que es una aplicación para planear hacia el futuro, que los estudiantes y los padres pueden utilizar para planear el plan de educación para la transición. Pueden comenzar a partir de la edad de 14 años, pueden comenzar más pronto. Si el grupo de educación especial consideran que pueden comenzar antes de los 14 años, pero esta aplicación básicamente ayuda a los estudiantes y padres a entender la importancia de la planificación de la transición y todas las prácticas relacionadas con la transición. La transición a veces es un poco confusa, parece un misterio. Entonces hemos incluido muy buena información en cuanto a cómo tener una reunión el programa del programa del plan de educación individualizado exitosa para hacer la transición. Hay diferentes áreas de interés, se hacen preguntas en cuanto a las materias que les gustan, cuáles son las metas para el futuro y cuáles son algunas de las habilidades y actividades que necesitan mejorar o experimentar para tener más fortaleza para luego cumplir con las metas después de que salgan de la preparatoria. Hay diferentes maneras de conectarse con la aplicación, está disponible en nuestro sitio web de la Mesa de Educación del Estado de Utah y también tenemos un video de introducción para el Centro de Padres de Utah. No sé si lo tienen ya en el sitio web de ustedes, pero lo podemos enlazar. Creo que hay una introducción como de 20 minutos sobre cómo utilizar la aplicación, cómo ayudar a los estudiantes, a las familias y también los educadores, cómo lo pueden utilizar, cómo estar involucrados, si tienen agencias externas que les están ayudando, todos los que estén ayudando al estudiante para iniciar la aplicación, el proceso de transición cuando se estén preparando para un plan de educación. Algunas preguntas aquí, ¿cómo se llama la aplicación? Transition Elevated. Y alguien ya ha puesto la información en el chat. En este momento pueden llegar a la aplicación al llegar a TransitionElevated.org y pronto podrán descargar de la tienda de aplicaciones o de Google para descargarla directamente a sus dispositivos, como por ejemplo el iPhone o iPad, pero ahorita tienen que hablar al buscador y escribir TransitionElevated.org. Allí hay tres botones, aquí lo podemos ver en la pantalla. El primero tiene instrucciones generales. Tratamos de mantener la interfaz muy sencilla y fácil de utilizar. Hay muchas preguntas sobre cómo es este proceso. En el botón del medio dice comenzar un plan de transición. Ahí es donde el estudiante o el miembro de la familia o la persona que esté brindando apoyo al estudiante puede entrar allí y empezar a ayudar al estudiante con este proceso. No hay contraseña ni ninguna información de identificación que se tome en esta plataforma. En otras palabras, cuando el estudiante empieza un plan, se puede, tiene que tomar unos 10 minutos para llenarlo. Tal vez lo pueden hacer varias veces, está bien. Pueden practicar, por ejemplo, pueden hacerlo otra vez. Cuando el estudiante haya completado todas las preguntas en la plataforma, entonces automáticamente genera un plan de transición en formato PDF y lo pueden imprimir o mandar por correo electrónico y compartirlo con miembros de la familia, miembros del equipo del plan de educación, los que sean parte del sistema de apoyo para el estudiante. También pueden tomar ese plan y copiar y pegar partes de allí a una presentación en PowerPoint. A muchos de los estudiantes les gusta presentar y tratar de crear sus propios planes de educación utilizando PowerPoint o Google Slides, diapositivas de Google. Pueden incluir fotos de sí mismos haciendo actividades o lo que quisieran lograr, aún hasta videos. Pero pueden utilizar ese plan, las partes que sean necesarias en esa plantilla. Aquí hay un lugar para organizar documentos, para implementar la transición en esta plataforma. Entonces, cuando digo que hay algunos documentos allí, por ejemplo, hay una versión en papel de todas las preguntas que encontrarán en la aplicación. Ese podría ser un buen lugar para comenzar, para que los estudiantes se fijen en las preguntas que se van a preguntar en la aplicación. Y se les puede enseñar ese vocabulario. A veces ellos no entienden todos los términos, todos los conceptos que tienen que ver con la transición. Entonces, al ir a esta aplicación, aquí pueden ver algunos elementos para la preparación, los documentos que están allí para ayudar al estudiante a entender el proceso de la transición antes de comenzar y familiarizarse un poco más con este vocabulario. Voy a poner esto en el chat y cómo vamos con nuestros oradores con esta reunión en Zoom. Todavía estamos tratando de conectarlos. Les mandé el enlace. Les mandé el enlace que ustedes me mandaron. Ojalá pronto los tengamos. Mientras tanto, no hay problema. Voy a incluir una plataforma. Es como un mini sitios web donde pueden encontrar un par de cosas. Hay un webinar grabado que yo grabé anteriormente explicando esta aplicación y algunos documentos que mencioné también están allí. Y si tenemos tiempo, con mucho gusto puedo compartir mi pantalla para mostrarles. ¿Ya se activó? ¿Ya se activó? Un segundito. Sí. Espero que puedan ver mi pantalla. Si hacen clic en el enlace que puse en el chat, esta es la tableta que estaba mostrándoles. La idea es que ustedes irían de izquierda a derecha en este cuadro. Si hacen clic aquí, va directamente a la aplicación. Y luego tenemos también un webinar grabado que está aquí de el Instituto de Transición. Y aquí yo estoy haciendo una introducción. Después de eso, lo bueno es que hay varios maestros en uno de nuestros distritos escolares que ha implementado la aplicación y muestran cómo la han utilizado. Y lo que me gusta de esto es que vemos cómo se puede usar la aplicación con una variedad de estudiantes. Ellos lo han usado con estudiantes que tienen discapacidades, que tienen habilidades verbales limitadas. Los maestros han sido muy creativos para utilizar esto. Con la situación actual, muchos de los estudiantes están recibiendo servicios especiales en línea. Entonces, aquí hay un maestro que tiene un video de cómo ha ayudado a los estudiantes para que entiendan mejor la aplicación. Si tienen tiempo, pueden mirar esto. Toma como una hora este webinar. Pero esto les daría una buena idea de cómo se puede adaptar esto. Los estudiantes con diferentes capacidades. Los maestros pueden ser. Aquí hay algunas diapositivas sobre de qué se trata esta aplicación. Encontrarán esto en la plataforma, pero también lo hemos puesto aquí en esta sección. Si son nuevos a la transición en general, los padres apoyando a sus propios hijos o como apoyar a los estudiantes con una discapacidad. Con la transición, con todas las cosas que son importantes para una transición exitosa. Este es un buen lugar donde pueden comenzar. También hay enlaces a diferentes agencias para rehabilitación vocacional. TSPD, la división de servicios para personas con discapacidad y la transición antes de empezar un empleo. Algunas de estas cosas quizás no son muy conocidas, pero aquí se les indica cómo pueden entrar a estos sitios y cuál es el proceso. Aquí se contestan las preguntas más frecuentes y aquí tenemos un documento de consejos para el uso en los salones de clase, sugerencias de cómo pueden usar las familias esto y cómo tener una reunión de transición exitosa. Si ustedes son padres que están utilizando esto y explorando, van a encontrar que la maestra encargada del caso quizás ni siquiera sepa sobre esta aplicación. Esto es algo nuevo. Hemos estado tratando de compartirlo con los maestros, los encargados de transición, pero toma tiempo para que los maestros se enteren acerca de eso. Pero un maestro no tiene que ser el que inicia esto, ustedes lo pueden hacer, pero estamos tratando de divulgar esta información de la mejor manera posible. ¿Alguna pregunta? Aquí voy a pausar por un momentito. ¿Alguien menciona que les parece que esto es más inclusivo e incluye más a los jóvenes que tienen alguna discapacidad significativa? Toma un poco de creatividad, pero la intención es que todos los estudiantes la pudieran utilizar. Aquí está la versión en papel que les mencioné. Este es un buen punto de partida para que se den cuenta de cuáles serán las preguntas cuando están ayudando a un estudiante a repasar esta aplicación. Aquí ustedes pueden ver en papel el contenido, pueden fijarse en los términos que pueden ser difíciles, pueden comenzar una conversación al respecto, hablar del vocabulario para ver el significado de las palabras. Pienso que será más útil si los estudiantes tienen un mejor entendimiento e información sobre el vocabulario, los conceptos para que puedan tener éxito y prepararse para la reunión del Plan de Educación Individualizado de Transición. Y lo mismo para las familias. Este es un buen punto de partida con esta versión en papel. También recomendamos que los educadores comiencen allí. Cuando mencioné el plan que tenemos en borrador, aquí está. Esto es básicamente un borrador como modelo. Cuando el estudiante ha llegado al final de las preguntas, automáticamente se crea este plan en borrador. Esto se alinea muy bien con el plan de transición que está en el plan de educación de los estudiantes. Y esa es la idea. Queremos que el maestro, el encargado del caso, en el equipo, vean todos estos componentes para ayudar al estudiante en la transición cuando tengan esta reunión del Plan de Educación Individualizado de Transición. Aquí se ven los intereses, las preferencias del estudiante, las cosas que les gustan y cuáles son las metas después de que terminen la secundaria, después de que salgan de la preparatoria. Pueden copiar y pegar para ponerlo en una diapositiva en PowerPoint o dejarlo aquí. Lo pueden hacer por cuenta propia o con un poco de ayuda. Pueden compartirlo con el equipo antes de la reunión del Plan de Educación Individualizado para que todos escuchen la voz de los estudiantes y el estudiante pueda florecer y surgir más durante estas reuniones. Porque aquí se puede ver cuáles son las modificaciones que se van a necesitar después de la secundaria. Pueden identificar las experiencias que desean tener para fortalecer sus habilidades antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, si quieren tener una pasantía o quieren aprender a escribir una hoja de vida, cómo explorar diferentes profesiones, diferentes carreras. De esto se trata. También, Lavinia, ¿están listos? Sí, quería decirle que nuestros panelistas están listos. Entonces, no tomaré más tiempo. Espero que aprovechen la oportunidad para revisar esto y utilizarla. Ahora les cederemos el tiempo a nuestros presentadores. Muchas gracias, Lavinia. No hay problema. Bienvenidos, Courtney, Robert y Kelly. Ojalá todos...